¿Qué consejos para lidiar con una madre tóxica? Los consejos para lidiar con una madre tóxica es primero reconocerla. Es lo más, es que es muy difícil. Reconocer que tengo un vínculo tóxico y que mi madre, pese a ser una sobreprotectora, esa sobreprotección me está limitando mi vida y me está cortando las alas, eso es lo primero que tengo que hacer. Lo segundo, una vez que ya lo he reconocido, voy a hacer un cambio de patrón. ¿Y esto cómo se hace? Tengo que reconocer en qué patrón infantil me estoy moviendo de una manera inconsciente y qué es lo que deseo como adulta. Y como inconscientemente en mi vida adulta, estoy reclamando esas miradas o esas exigencias. Una vez que hemos pasado ese proceso, que es bastante largo y doloroso y complicado, saber que puedes ser libre, que como adulto, ahora eres libre, que como adulto ya no tienes esa limitación de cuando eres niño. Cuando eres niño, lo que te toca te ha tocado, o sea, no tienes herramientas para defenderte. En cambio de adulto, puedes defenderte desde un lugar sano. Es decir, el niño se defiende llorando, el adulto no hace falta que esté enrabietado todo el día, porque eso es el niño. Tú como adulto puedes perfectamente ir buscando salidas, ir colocando a esa madre, incluso de una manera pautada. Yo a veces digo, pues la llamas por la mañana y ya está, ya te has quitado encima. Pero la tienes que querer, o sea, decir, no voy a ver a mi madre nunca más, es en contra de la natura y eso tampoco funciona. Entonces hay que asumir que es tu madre, hay que dejarla con su límite, hay que quererla como es, entender lo que es ser un narcisista y ver su limitación y gracias a ver eso, tú eres libre. Y el ser libre puedes generar en tu libertad el modelo que tú quieras de adulto. ¡Gracias!